Hola Guachini, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Todo bien No, estaba haciendo una pequeña introducción Muy mínima, muy pobre Pero ahora sí vamos a comenzar el programa Y para que se van a ir sumando prontamente A este especial Traficantes de Cultura Esta vez en un live a través de nuestra cuenta de LibroShow Y prontamente en RadioTouch y Mundo Películas Estamos con el doctor Nico Soto Autor de Alto en Mitos Editado por Grijalvo Doctor, bienvenido Muchísimas gracias por que hayas aceptado la invitación a querer conversar No, muchas gracias por la invitación Qué bacán estar aquí en tu programita Un pequeño programita, sí, una cosa poca Bueno, para quienes se van a ir sumando ¿Qué podemos decir de nuestro invitado? Nicolás Soto estudió medicina en la Universidad de Chile Tiene un posgrado de medicina bioreguladora Y luego viajó a Alemania A especializarse en medicina antroposófica Mucha palabra que va a ser una de las tantas preguntas que voy a tener En la actualidad, por su consulta Pasan pacientes con todo tipo de problemas de salud Quienes no han encontrado solución A sus problemas en la medicina tradicional Y no integrativa Su Instagram, arroba de Renico Soto Tiene más de 100.000 seguidores Y es donde comenzó a romper con los mitos que tenemos arraigados En nuestra sociedad Tanto en alimentación Como en otros aspectos de la salud Y aquí yo quiero irme a la idea, Nico La introducción del libro habla de que este libro lo fuiste masticando Hace, por lo menos desde tu más tierna edad Pero en detalle ¿Cómo nace la idea de Altos Mitos? Sí, bueno El tema de... Aquí yo también tengo la versión física del librito El libro Altos Mitos de a poquito empieza a nacer Yo creo mucho en el tema de la forma y el contenido En las redes sociales En mis redes sociales Cuando yo hago los posts sobre, no sé Por distintas enfermedades Distintos mitos de la alimentación, etcétera, etcétera Y ahí esto que viene formándose hace ya unos años Empieza, se empieza a crear como una masa de información Y ahí es cuando la misma editorial Me propone hacer este espacio Y me propone crear como este libro de contenido Pero asociado a los mitos de la salud y alimentación Que hoy en día tenemos muchos Pero con un lenguaje más simple Más cercano Y no con tanta terminología médica Que al final nadie entiende ¿Vos cacháis? No, obvio, obvio Bueno, ya que entramos en el camino editorial O sea, la editorial llega a ti Tú no vas a ellos No, ellos De hecho yo me acuerdo muy bien Yo iba camino a la consulta Y me llega un mensaje De la que ahora se transforma en mi editora Que es la Dani Comentándome si me interesaría conversar con ellos Porque tenían una propuesta, etcétera Entonces la editorial me contacta Y me propone hacer esto Y yo como lo converso en el prólogo Desde niño Muy lector Y vivir también Entonces como que Para mí es de verdad Como un sueño hecho realidad Poder haber escrito Más aún asociado a lo que yo me dedico Y más aún a esta nueva visión De hacer medicina Y en esa visión de medicina Aquí yo voy a hacer muchas preguntas Sobre todo desde la vereda De quien no ha tenido jamás nunca Una buena salud Yo ¿Qué es la medicina integrativa? ¿Cómo definimos la medicina integrativa? La medicina integrativa es súper fácil Es la unión entre la medicina convencional Ya el médico típico Ya tradicional, occidental Con otras formas de hacer medicina Llámense medicinas complementarias Alternativas Y esa integración Se le llama medicina integrativa Entonces por ejemplo Un médico integrativo Va a tener conocimientos científicos Académicos De la universidad de medicina Pero además va a entender quizás Sobre un tipo de alimentación diferente U otros tipos de terapias que existen Y también va a ver a ser humano De forma integral Y no solamente separado en partes Como pasa a veces En la medicina convencional Entonces eso es Como la unión entre estas dos corrientes Que por un tiempo estuvieron muy separadas Pero que ahora la medicina integrativa Las tratan de unir Pero en un momento La medicina tradicional Miraba como esto Niñitos venidos del New Age Muchos hippies Muchos hay Y las plantitas Las plantitas ¿Eso ha cambiado? ¿Eso ha cambiado? ¿O sigue ese prejuicio? Yo creo Yo lo he visto Yo lo veo Y creo que ha cambiado mucho En las generaciones nuevas ¿Ya? Porque quizás no Ya en Que yo le llamo en el libro Con un poco de humor La nutrición y la medicina prehistórica Que se quedó atrás Al igual como no se pasa En salud En gobierno En política Etcétera Sino que también ahora Surgen nuevas Como Generaciones Que Así como No sé El tema De 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 la diversidad sexual De lo social Es súper normal Ahora también El tema de la medicina integrativa Y lo más natural Etcétera También es súper normal Y no tiene por qué estar separado Entonces Yo creo que Nace mucho A partir de estas nuevas generaciones Y ver la medicina De una forma distinta ¿Cachai? Como El libro No sé Por los colores del libro No son así Blanco Azul Que es lo típico De la medicina Sino que es como Amarillo Y así como Distinto ¿Cachai? Entonces Busca un poco eso Quebrar un poco Los paradigmas Que nos han enseñado Por tanto tiempo De cómo Tiene que ser La medicina Y la ciencia Que a veces resulta Muy fría Y muy fome ¿Cachai? No tiene por qué ser así Y el diseño del libro Toca la del diseño del libro ¿Eso fue un trabajo Tuyo con la editorial? ¿O es como Sabéis que quiere llamar La atención Quiere llamarme La atención Del lector En la librería No se diga más Miren esto El diseño El diseño Fue un trabajo Conjunto ¿Ya? Y nace también Como una forma De acercar Estos discopares Porque un discopares De lo típico Alto en grasa Alto en sodio Alto en calorías Que son como Los sellos Que tienen los alimentos Ahora Pero claro O sea Quebrar un poco Esa forma Darle otro color Otro significado Y que también Tuviese que ver Con los 100 mitos De la alimentación Y de la salud Que abarca el libro Quiero 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 verme también Una parte del libro Donde hablas de Volver a la medicina Integrativa Y la comparación Que hacías Con el sistema chileno Y con el sistema alemán Porque Donde tienen Esta medicina Integrativa Incluida en el sistema De salud alemán Donde está cubierto Polos Todos los seguros Habido y por haber Es una medicina Por lo menos en Alemania Que es parte Del ciudadano alemán Sí Sí Sin duda alguna De hecho Cuando yo estaba En Alemania Estudiando Como que no Bueno Yo estuve en hospitales Se llamaban hospitales Y clínicas integrativas Ya Y dentro de esa La medicina integrativa Que estaba Dentro del hospital Era la medicina Antroposófica Ya que es un tipo De medicina integrativa Y claro O sea Como que no hay separación O sea Si una persona Quiere atenderse Con antroposofía O con medicina integrativa O algo complementario Es parte del seguro Es parte de las recetas Es parte de lo que tú Puedes reembolsar Y acá en Chile Yo creo que estamos Allí a luz de eso Pero cada vez más Estamos Las personas Están buscando Otro tipo de medicina Porque ya la medicina Convencional No da abasto Con las enfermedades Crónicas Que no se pueden sanar Y que te terminan Dando puras pastillas Y no Y te sentís igual ¿Cachai? Quiero 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 Sí Quiero Comenzar Con el libro Porque hice una pequeña selección Tengo una pequeña pauta Tengo un computador Aquí al frente Con una pequeña pauta De algunos de los mitos Que es donde habla Sobre todo La visión del médico general Yo lo catalogo Como la discriminación Al médico general Porque uno Lo va a mirar Al menos Porque prefieren Ir al especialista En vez de ir Directo al médico general Está también Esa mala visión Que tiene No sé Tenemos como No nos gusta ir al médico No nos gusta Automedicarnos Y cuando tenemos Que ir al médico Nos vamos Nos vamos De cabeza Al especialista Y no Y no Al medicina en general Como para que nos diga Como para que nos guía Para donde va el camino Ajá Sí De hecho Ir al médico general Que es lo que tú mencionas Es como la base De muchas Sistemas de salud En el mundo Por ejemplo En Inglaterra En Alemania Etcétera Entonces Uno va al médico general Él te revisa Te pide ciertos exámenes Y a partir de eso Te dice Ah ya Quizás esto lo tiene que ver El especialista Pero acá en Chile No Porque acá en Chile No está eso Sino que Uno dice Ya me duele la guata Voy al gastroenterólogo Me duele la cabeza Voy al neurólogo Me duele una articulación Voy al reumatólogo Pero muchas veces Todo eso Yo me ahorraría Una pila de plata Y exámenes Y de espera también Con especialistas Yendo al médico general Y que él me dijera No, esto es así Veamos todo exámenes general Y veamos cómo está Pero claro Ocurre mucho Yo creo Esa como Desinformación Que hay en la cultura chilena Y en la sociedad De que el médico general También estudió A los siete años También sabe mucho Y sabe de muchas enfermedades Y que también Puede manejar Muchos tipos de enfermedades O sea, no solamente El especialista Es el que sabe Sino que Al médico general también Y yo por eso Escribí ese mito Claro Y es como Tú tienes que especializarte En cierto punto Porque si te especializas ahí Te forras Claro Que es como la cultura Ya más Más individualista Más ligada Como a los monetarios O a la plata El capitalismo ¿Cachai? Que bien hoy día Sabemos que le ha hecho Mucho daño A la sociedad Y a distintos países Hay un comentario Que vi Que dice El sistema monetario Tiene secuestrada A la tecnología Ciencia y medicina Y aquí yo quiero irme A uno de los mitos Que son los estudios científicos Los comillas Los estudios científicos No son manipulados Y uno que Cachai Tiene que los estudios Son todos Absolutamente manipulados Sí Bueno Yo escribí ese mito Ah Saludos a la Lore Ahí que está conectada Hola Lore Lore Lo que pasa es que No es que todos los estudios Estén manipulados Sino que gran parte De estudios científicos Que aparecen En la ciencia Y uno como médico Tiene que leer Y aprender Y estudiar Y revisarlo Hay que ver Quién lo financió Qué médico lo hizo Si está bien hecho Si el diseño Del estudio Logra darme Las conclusiones Que me entrega Etcétera Etcétera Y dentro de eso Está la parte De la industria Alimentaria Y de la industria Farmacológica Que muchas veces Financia estudios Para tener resultados Positivos Que digan Que la leche No hace mal Que la carne No hace mal Que el huevo No hace mal Etcétera Pero muchas veces Por ser financiados Pierden total Creibilidad Entonces Es como No sé Si una campaña Publicitaria De un político Me dijera Este político Es lo mejor De la vida Pero esa campaña La financió El mismo político Es como absurdo Es como que yo Al tiro Tengo que dudar De eso Entonces Es lo mismo En medicina Pasa lo mismo En ciencia Pasa lo mismo Y lamentablemente En la carrera No nos enseñan Muchos de eso Nos enseñan De ciencia Pero no de Que quizás Este estudio Que estoy leyendo Es más o menos Claro Y también Y otro De los puntos Que tocas Que uno Que es El tema De la automedicación Que es El ahorrar Si ir al médico Ay me tomo Una pastillita Y se me pasa Y tomar Como Google Como uno Y tomar Como a Google Como un oráculo médico Verdad Sí Bueno San Google Que todos lo saben Muchas veces No todos lo saben Pues ya yo puedo terminar Pensando que tengo un tumor Y una enfermedad Súper grave Y un cáncer No sé qué Cuando en realidad Quizás estoy estresado O en realidad No me estoy alimentando bien No estoy durmiendo mal Pero claro O sea Estamos en la cultura De la inmediatez De lo rápido Y que yo me meto Allí al computador Y veo ya Tengo estos síntomas Estos Y qué es lo que tengo Pero muchas veces No es tan así Por algo Nosotros estudiamos Siete o más años Para poder Diagnosticar Para poder Ordenar bien Cuáles son los síntomas Y los signos Qué es lo que nos guía A pedir exámenes Entonces Yo creo que en esta cultura De la inmediatez Se pierde también El valor De todos los años De estudio La práctica médica La experiencia Y lo que eso Te puede entregar Un profesional No solamente médico Sino que de todas las áreas De la salud Y Quiero solamente Salirnos un poco De los mitos Y irnos por el tema Editorial Es la búsqueda Del lenguaje Es la búsqueda Del lenguaje Porque si uno lee El libro Para quienes lo tienen Y en físico En mi caso Yo lo tengo En digital Uno lee el libro Y me estás hablando Tú No es No es Siri No es Siri En un lenguaje neutro Es tú O sea Te voy a citar Te voy a citar En el capítulo Del si tienes sello Es malo ¿Y quién dijo eso? Es que están Todas metiendo La cuchara en la reo Las calilas Las mojojo Hasta la vieja Julia Diciendo que Cuidate con los sellos Que hay enfermarte Ay guachines Si supieran Que el manjarate No tiene ningún sello Es por eso Es por eso Considerado Un alimento saludable Se considera Si quiere un alimento Porque a mí No me alimentó nada Cuando era chico No, 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 no Ordenemos los conceptos Ahí es Buscar el lenguaje Que si uno lee el libro Sepa Ya, este es Nico Soto Es Nico Soto En su canal de YouTube Hablándome Diciendo No, tienes que comer esto Tienes que comer eso Sí Bueno Yo le agradezco mucho El editorial Porque me dieron La libertad Para escribir Como yo quería escribir ¿Cachai? Y también Ellos mismos Me propusieron Escribir Con un lenguaje simple Como yo escribo También en Instagram Y en Facebook Y en las redes sociales Porque Yo trato como De enseñar Y educar Pero no Al profesional médico Que sabe Todas las terminologías Y todas las cosas científicas Sino que al común De las personas Las personas Que no tienen por qué Saber de alimentación De ciencia Ni de medicina Ni de alimentación Entonces Es como un lenguaje También Que 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 entrega información Pero que también Yo lo sienta cercano Y aprenda ¿Cachai? Porque Y también con un poquitín De humor Y de ironía Porque yo aprendí Que muchas veces El humor A mí me enseña más Y yo recuerdo más Cuando leí algo entretenido Que cuando leí algo así Super serio Etcétera Por eso También está escrito así Y el trabajo Porque Si bien Hay algunos Hay algunos capítulos Que deben tener Dos máximo Tres planas Son igual Estudios Que pueden Que si lo hace No sé Pues la universidad Bla 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 Son papers Y papers Y papers Y papers Y etcétera Son cantidad Son una cantidad De información Como para reducirlo A tres planas Y hasta Con un dato Que hasta yo puedo entender Claro Claro Sin duda alguna Y de hecho Por eso el libro Al final Porque el libro Está escrito también Claro Para Para todas las personas De todas las edades Para que todos Lo puedan entender Pero también Al final Tiene una gran Harta página De Las referencias científicas La bibliografía Para las personas Que quizás Quiera seguir profundizando Porque el libro Puede tener Más lectura Y uno puede ir Al paper científico Y volver Porque sale el link Sale toda la información Entonces Está como en distintos grados Uno puede ir A poquito aprendiendo Del libro Y se quiere profundizar Ahí yo también Di el espacio Para profundizar Y eso también Así como Como dato Fue un tema Con Conversando con el editorial Porque me decían Tiene muchas Muchas papers Mucha evidencia científica Muchas páginas Yo le decía Es que Es que Es que va a ser También la base Y lo que le va a entregar También Una base científica Al libro Porque No es como Lo que a mí Se me ocurrió Sino que Es lo que la ciencia Actual Nos está tratando De enseñar Y que a Chile Llegan las cosas Así con 10 años Con 10 años De retraso ¿Cachai? ¿Has tenido Como La visión De otros médicos Como de la Los venidos Desde la Prehistórica tradición De que De alguna forma Han mirado De mala forma Tu propia forma De Ejercer la medicina? Ah, sí Pues sí Es que Es que claro O sea Yo al menos Que estoy como Expuesto En redes sociales Etcétera Todos los días Uno puede estar expuesto A que te tiren No sé Por comentarios O que O que digan Ah, no eres médico O en realidad No estudiaste Etcétera Porque claro O sea Se quedan solo Con Como con la Como decirlo así De forma metafórica Con 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 la carátula Con solo la tapa Del libro Con solo la tapa De la persona Pero Claro O sea Yo estudié medicina tradicional En la universidad de Chile Viajé afuera Y acá Y afuera Estuvieré Postgrado Y curso Entonces Más allá De la forma De la entrega De la información Yo creo que también El romper mitos Va más allá De los científicos Sino que va también Más allá De quién Quién lo puede Estar haciendo Y que también Hay otras formas De enseñar Y de explicar A las personas Porque Me pasa con los pacientes Que yo atiendo Que me dicen Voy a la consulta El médico Con suerte Me miró Me atendió 10-15 minutos Me dio una receta Que no entendí nada Y va a la casa Entonces Es muy importante Como yo encuentro Por eso hoy decía Romper un poquitín Los paradigmas Que nos tienen Con muchas enfermedades Y ver la medicina De una forma diferente Y no por eso Al tiro juzgar O decir Ah, esto no Es de mentira ¿Cachai? No, sí Absolutamente Quiero volver Al A una Al citado Al citado capítulo Que mencioné anteriormente Que es Si tienes sellos Es malo En verdad Yo Cuando A mí me han dicho eso Y es como que Yo lo dejo pasar Porque yo soy Un irresponsable Pero En verdad Si tienes sellos Es tan malo Permite 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 como Al 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 ciudadano Así como Descartarse Como Ah, sabes que No lo voy a comer Este Ya, este sí Vamos Y me voy con el carrito Claro, bueno Ese Es un mito De hecho Es un mito Por eso yo le escribo ahí Que si tienes sellos Es malo Porque En realidad Uno puede ir A una tienda saludable A una tienda No sé Natural Y encontrarse Con una barrita De cereales Con una barrita De fruta De frutos secos Etcétera Pero Esa barrita Quizá va a decir Alto en grasa Alto en calorías Alto en azúcares Pero Esas azúcares Esas grasas Y esas calorías Son de una buena calidad Nutricional Tienen alimentos Integrales Son vegetales En cambio En cambio En cambio Si yo voy A un alimento Ultra procesado Bajo en calorías Con puro endulzante Etcétera Etcétera Y no tiene Ningún Ningún Sello Yo no puedo decir ahí Este es mejor Que este otro Porque el que tiene Sello Quizás Desde esta visión Me está entregando Mayor calidad nutricional Que una cuestión Súper procesada Y endulzada Entonces De ahí viene Este mito De De cuánta importancia Le damos A los sellos Y si realmente Los ingredientes Son De buena calidad O no Porque yo puedo Comprar una cuestión Que tiene pura azúcar Sal Y no sé Harina blanca Y que no tenga Ningún sello Porque cumple Con el parámetro Del Ministerio de Salud Pero en realidad No me está nutriendo nada Pues no sé Si a ti te ha pasado Algo similar Es mi forma de vida Quiero irme A los carbohidratos Post 6 pm Que ese es un mito Es un mito Perdón No es un mito Porque aquí tenemos Muchos mitos Dichos Por mi mamá Que no Carbidratos No Después de cierta hora No Cero ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dice Nicosoto Después de eso? La ciencia La ciencia en realidad No es tan así Rígida y estricta Como este mito Ya porque Si uno se pone a pensar En Chile Después de las 6 de la tarde Y los carbohidratos Generalmente dice No, no comas carbohidratos Porque hay que engordar No comas fruta Etcétera, etcétera Pero en Chile Los hábitos alimentarios De la tarde Y de la noche A veces termina siendo Bien chatarra Fritura Masa Etcétera Entonces Entonces claro Se va Por la borde El tema de los carbohidratos Pero qué pasa Si ese carbohidrato E integral Si es de fruta Si es de legumbre ¿Cachai? Va a ser muy distinto A comerme un carbohidrato Ultraprocesado Y ahí es cuando aparece El tema del peso Desde la medicina integrativa Como algo integral Algo global Que no tiene necesariamente Que ver con comer O no después De las 6 de la tarde Sino que tiene que ver Con todo lo que yo comí En la semana Si hizo un ejercicio Si estoy estresado Si estoy durmiendo mal Y ahí aparece el tema Del peso De forma integral Y no solamente Ligado a los mitos De las 6 de la tarde Que la fruta engorda Hay un comentario Que dice Yo seno Casi siempre pisa De harina de garbanzo Es lo mejor Siempre 3 horas Antes de dormir Carbo Pero no Carbo lol Ay no entendí No es lo último Pero Claro Carbo malo quizás Claro Pero no carbo malo Claro Porque tú Tienes como No puedes comer fruta Después de las 7 de la tarde Ya pero ¿Qué hago con la torpa Que está al lado De la manzana Que tengo En el refrigerador Claro Claro Ahí va el tema Ahí va este mito Pues cachar Ahí va este mito O sea Más que darle una importancia Tanto a la palabra Carbohidrato Es ver Cual tipo de carbohidrato Si me está entregando Un nutriente Y todo lo que yo hice En el resto de la semana Perfecto Perfecto Dejan un comentario También que dice Hola Nico ¿Podrías explicar Por qué dicen Que las legumbres Son tóxicas? Leí por ahí Que dice Que tienen Biológicamente Un compuesto Que hace mal Especialmente Las personas Con problemas Inmunológicos Arroba Fran Larivera Saludos Bueno Yo hablo De eso en el libro Ya de hecho Yo tengo un capítulo Sobre Yo creo que ella Se está refiriendo A los antinutrientes Y este tipo de cosas Pero Lo más probable Es que ella haya Leído esto De una cuenta O cuentas Que están ligadas A lo quieto A lo carnívoro Que es un tipo De dieta Que lamentablemente La ciencia Que la bala Es tan poca Que incluso Llegan a decir Que las legumbres Son malas Que la avena Te va a dar cáncer Que la quinoa Es lo peor Incluso dicen Que no hay que comer fruta Entonces Recuerden que estas dietas Y estas formas De ver la salud Son sumamente reduccionistas O sea Si uno se pone a leer Todos los papers Que hay sobre legumbres Sobre granos integrales Sobre fruta Previenen distintos tipos De enfermedades cardiovasculares Cáncer Sobrepeso Regulan el colesterol Tienen fibra Tienen antioxidantes Etcétera Etcétera Pero si uno se va A cuentas En donde Te van a vender Una dieta quieto Y un estilo De vía carnívoro Lo más probable Es que te vayas A encontrar Con este tipo De creencias Y mitos Ya que termina Siendo totalmente Fuera del todo La lógica científica Porque La ciencia Dice totalmente Lo contrario Entonces Uno puede tomar Un estudio científico Y esto Yo lo hablo En el libro Un estudio científico Que una legumbre Quizá encontraron Un compuesto Chiquitito Que en altísima cantidad Y en las ratas Hace mal Entonces ¿Qué es lo que pasa? Ahora yo puedo sacar La conclusión De que todo esto Le va a afectar al ser humano Y le va a dar cáncer Y es tóxico Y muerte Y desolación Etcétera Pero en realidad No es tan así La ciencia no es así Entonces Yo creo que tiene que ver Mucho más que con Con las dietas Con las cuales Quieren venderle a las personas Que más que con la ciencia Y lo que nos está avisando El sistema de salud Dicen Ponen un comentario Que dicen los quesos Entrando al chat Para trolear al doc Que entren No lo voy a leer Ni siquiera No voy a mirar Toca el tema De De estas dietas De estas dietas Y yo lo Lo leo O lo junto Con una industria De bienestar Que termina siendo Muy lucrativa Donde aparecen Los pedrogrés Los dietas Las dietas Las dietas Como a punta de carne Y tienen una validez Algunas Desde la nada Es como que Solamente a una persona Lo consultó Claro ¿Cómo te funciona a ti? ¿Cómo queda demostrado? Sobre todo Porque los matinales Bueno Hasta antes De lo que es coronavirus Se jactaban De tener A esta gente De la De la comida Milagrosa Y que algunos Sí Tienen toda la razón Pero que otros Rayan Rayan El chanterío Eso Es que lo que pasa Es que siempre Que aparezcan O sea La ciencia Dice algo súper claro Todas estas dietas Métodos Y remedios milagrosos En realidad A mediano Y largo plazo Lo más probable Es que no funcionen Porque Recuerden que Estamos viviendo En una cultura Que yo creo Que ojalá Vaya cambiando A poquito Que es la cultura De bajar de peso A toda costa ¿Cachai? Y no por un tema De amor propio Y no por un tema De salud A largo plazo Sino que por un tema Solamente de estética Y porque me lo venden En las redes sociales En los medios Y en la tele Constantemente Entonces Van a salir dietas así Métodos así Y claro O sea La industria Va a estar muy contenta Siempre que una dieta Te diga Come tocino Come mantequilla Come toda la carne Y todo el huevo Que quieras Porque claro También hay un tema Económico detrás Pero nosotros También sabemos Que todos estos Productos Dañan el medio ambiente Genera el calentamiento Global Que son temas Que de a poquito Se están hablando Porque nos van a afectar A todos Entonces yo creo Que el mismo Coronavirus La misma pandemia Nos ha mostrado Que nosotros somos Una comunidad Y que mis decisiones Afectan al resto Y que tienen consecuencias Para todas las personas Y así también La alimentación Entonces si yo me alimento De una dieta Que es sumamente Rica en productos De origen animal Rica en grasa Y que además Por otro lado Se asocia a Daño al medio ambiente Al calentamiento global Yo igual estoy afectando Al otro Quizás no solamente En mi baja de peso Sino que también A mis hijos A mis nietos Etcétera Entonces Todas estas dietas Milagrosas Y todas estas cosas Yo creo que Yo hablo harto En el libro De las dietas De los remedios milagrosos Del keto Del gres De todas esas cosas Porque la ciencia Lamentablemente No las apaña No les da una base Para decir Sí Esto sirve de aquí En 20 30 años más Ya Dice totalmente Lo contrario Pero hay una base En que la inmediatez Como Tocar nuevamente Esa cosa que Lo queremos todo al tiro Lo queremos todo al tiro Ya Y en esa misma inmediatez Porque tienes un capítulo Dedicado al método gres Donde toca Ese punto Ese punto En cuestión Y donde tienes Nuevamente Es a un tipo que A él se le resultó Yo sé De personas Que siguieron el método gres Que de alguna forma Por algún tiempo Le resultó Pero el rebote Terminan llegando a la luna Con el rebote Que se pega Es que Es lo que pasa En este tipo de dietas Que son demasiado Bajas en carbohidratos Etcétera Y que si yo no las logro Sostener Para siempre ¿Cachai? Y no terminan Transformándose En un cambio Y un estilo de vida real Entonces Ese es el peligro O sea Yo puedo bajar de peso Pero también sabemos Que el excesivo consumo De grasas saturadas Colesterol Y proteína animal Genera Otras enfermedades Entonces Yo puedo bajar de peso Pero enfermarme De otra cosa Haciendo esta dieta Y lo cual No tiene ni pies Ni cabeza Porque la salud No es eso Al menos Desde la medicina Integrativa Así que niños Quienes están viendo esto No more Método gres Eso Bueno Para quienes Se han ido sumando Y muy agradecido Los saludamos desde acá Porque están Me han estado lanzando Mucho amor Nico Estamos con el doctor Nico Autor de Alto Mitos Editado por Grijalvo También saludar A quienes Se van a ir sumando A la transmisión De nuestra emisora Hermana RadioTouchTV.cl En su web A través de Periscope Siguiendonos en la cuenta Arroba RadioTouch10 También a través De Facebook Live En las cuentas De RadioTouch Mundo Películas Y Delibro Show Siguiendonos también En nuestras cuentas En Instagram Arroba RadioTouchTV Arroba Mundo Guión Bajo Películas Y arroba Delibro Show CL Y ver este programa Íntegro En nuestro canal De YouTube Siguiendonos Buscándonos En YouTube Como RadioTouch Chile También saludar A los televidentes De Goza TV Señal exclusiva De la cable Operadora Mundo Pacífico Que tendrán La cobertura Este programa De tener una cobertura Entre Santiago Panguipu Y Nico Nos va a ver Eventualmente Mucha gente En vivo Viralizado Nos va a ver Qué bacán Qué bacán Quiero irme También A otro de los capítulos Del libro Y es como Que se me nombra Tan cual Los transgénicos Son Terribles Y Ya entramos En la polémica Diciéndole No more Método Crees Que los transgénicos Son terribles No son terribles Bueno Este también Es un tema Bastante actual Ya de empezar A preocuparnos En la forma En que los alimentos Llegan La agricultura Ahí saludo A las personas De los guachines Que se están conectando A mi tío Que está ahí Conectado Bacán Los transgénicos Ya Para las personas Que no los conocen Son Son organismos Genéticamente Modificados Que se han utilizado Hace mucho tiempo Tanto en la agricultura Y en distintos Como Medicinas También Ya O sea Si los transgénicos Por ejemplo No podríamos tener Insulina Para los diabéticos Ya Porque Antes se sacaban De los cerdos Y ahora ya no Ahora se utiliza Una plantita Unos bichitos Ahí transgénicos Para hacerlo En el laboratorio Y de ahí yo obtengo La insulina De una levadura Para poder Dársela a las personas Ciertos antibióticos Y ciertas vacunas No serían posibles Sin los transgénicos Entonces Yo creo que Esto de decir Que todos los transgénicos Son malos Y que casi que te va a dar cáncer Y que vaya a morir Si es que Consumes algún alimento Transgénico Científicamente Hablando La ciencia No dice eso De hecho Yo doy en el libro Un ejemplo De un arroz Ya transgénico Que el arroz blanco Por ejemplo Es muy bajo En vitaminas Minerales Sobre todo Vitamina A Pero Hay un arroz Que es transgénico Que es rico En vitamina A Y en otras cositas Que se lo dan A poblaciones En África Porque ahí Hay una gran parte De personas Y niños En déficit Y eso ha permitido Disminuir Las muertes Disminuir Las enfermedades Y regular Ciertos déficits Entonces Los transgénicos Tienen cositas Muy positivas Sobre todo Para poblaciones Que están en riesgo O que están en déficit Y claro O sea Una de las cosas Que hay que irregular Un poco El tema De los pesticidas El tema De la agricultura Que termina Dañando El medio ambiente Pero todo eso Yo lo hablo Y yo le dediqué A hartas páginas En el libro Porque hay muchas Malconcepciones De decir Todo lo orgánico Es bueno Todo lo transgénico Es malo Y si no lo haces Te vaya a enfermar ¿Cachai? Nonica Milística pone Nico Creo que la mayoría Creo que la mayoría Del tomate de invierno Es transgénico ¿Verdad o mentira? Es que Es que gran parte De los alimentos Que nosotros consumimos No sabemos Que son transgénicos Y lo son ¿Ya? Pero Esto que te va a dar cáncer Y que va a alterar Tu hormón Y todo eso En realidad Está muy poco comprobado Porque los estudios Grandes que se han hecho De transgénicos En las poblaciones Nos dice que genera Todo eso Lo que sí Genera Todo esa Como alteración Es cuando una persona Que está En una Por ejemplo Granja O lugar Donde están Los cultivos transgénicos Por ejemplo De soya ¿Ya? Si están en contacto Directo con los pesticidas Con estos agroquímicos Eso Si genera una alteración A mi salud Porque es obvio Es como que yo estoy En contacto directo Con tóxicos Y químicos Pero no es lo mismo Yo comerme Algo que estuvo En contacto con esto Y que nació Y que pues se lavó Y después se radió Y todo 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 Soportó un proceso Y después llega a mi plato Entonces Ahí es como la diferencia Que hay que hacer Y no del blanco Y negro Y no del extremismo Porque a veces Todos estos extremismos Médicos y nutricionales Terminan afirmándonos Más y llenándonos De mitos Quiero irme a otro Que dice A otro que dice La vitamina B12 Solo viene en la carne Y para poner en contexto ¿Qué es la vitamina B12? La vitamina B12 Es una vitamina Que viene Que la producen Las bacterias Del suelo Y que actualmente Gran parte de la población Vegetariana Vegana Y omnívora Tiene déficit De vitamina B12 Pero no solamente Porque no coman carne Sino que porque también El suelo La mineralización La alteración De la flora bacteriana Y la alteración Del ganado De las vacas Etcétera También No están de buena calidad Como era hace 100, 200 años atrás Entonces Lo más probable Es que yo tenga Que suplementarme De vitamina B12 Porque es una deficiencia Vitamínica Del mundo actual Ya De que Estamos viviendo En un mundo Muy contaminado De que los animales No se alimentan Como lo hacían antes Y nosotros tampoco Entonces También hay una Inflamación Importante Basal Ahí Que altera El ciclo De la B12 En mi cuerpo ¿Y en exceso Hace mal La B12? Dejan también En tu comentario Muy Muy poco De hecho Es que Es demasiado Extraño Encontrar a alguien Con exceso De B12 Porque casi Todas la tienen Baja Entonces Cuando uno Suplementa En alta cantidad Lo más Que haga mal Generalmente Son buenos Los resultados Por ejemplo Mayor energía Menor alteraciones Del cuero cabelludo En la uña Menor fatiga Etcétera Quiero irme También a otro A otro De los capítulos Y aquí Hacerle un cariñito A mis amigos Veganos Comer vegano Es fome Y caro A mí también Yo también Yo por mucho tiempo Esa Ese prejuicio Comer vegano Es fome Y caro ¿Y por qué tú dices Que fue un prejuicio? ¿Qué fue lo que tú Uno 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 está criado Con el pedazo de chancho Aquí en la boca Por eso Por eso Pero ¿Qué fue lo que tú Descubriste Al final? O sea Yo descubrí Que A ver No sé si En caro Puede ser No lo sé Nunca lo he Nunca he probado Fome no lo es Sí he probado Comida vegana Exquisita Ajá Ajá Sí Sí Sin duda alguna Este Es un mito Que aparece Constantemente Porque claro O sea Si uno piensa En cosas veganas La industria Nuevamente aparece Si la publicidad Va a vender Polvos súper caros Aceite de coco Súper alimentos Y cosas que a veces Termina siendo súper procesadas Que generan Que uno diga Chuta Es que es demasiado caro Pero Si uno Se da cuenta De que las cosas veganas Básicas ¿Cuáles son? Las legumbres Las frutas Las verduras Las semillas Y los granos integrales Uno se da cuenta Que todo eso Si uno compara Los kilos de estos Con de carne O productos de origen animal Muchas veces Es más caro Comer De tipo animal Y sobre todo Si uno lo ve a largo plazo Por ejemplo Yo a veces Termino gastando Por terminar Gastando más plata Con Comiendo de origen animal Asociado a las enfermedades Que tiene Y gastando más plata En exámenes Médicos Especialistas Hospitalizaciones No es remedio Si es en cambio A comer Más vegetal Más integral O más vegano ¿Cachai? Aquí dejan un comentario Que dice Arroba Rank Giyuri Dice Llevo dos meses Sin comer carne Estoy feliz con este cambio Hace mucho tiempo Que no he comido Tan rico y variado Mis platos Ahora están llenos De vida y color Es un comentario Con mucho amor El que nos manda Qué bueno Qué bacán De ahí a poquito Muchas personas Están haciendo cambios Así que Está bien Y en esta Época frenética En este 2020 Extraño Que de alguna forma Termina en marzo Este es un limbo Estamos esperando Que comience el 2021 ¿Qué tanto Ha cambiado Según Tu oficio Según tu consulta Los hábitos alimenticios Ha cambiado ¿Ha cambiado Para mejor O para peor? Yo creo que Por la encuesta Y por los estudios Que se han hecho Las cuarentenas Igual han potenciado Algunas cosas Por ejemplo El otro día Salió un estudio En donde las personas Habían Se encuestaban Aproximadamente Dos mil personas Y el 50% Y el 50% Lo hemos contado Chilenos Había aumentado De peso Otro había aumentado El consumo De alcohol Otro había aumentado El consumo La creación De cositas En la casa Pero más dulce Más procesada Entonces Yo creo que No es ni lo uno Ni lo otro Sino que Hay ciertas personas Que claro La cuarentena La pandemia Les ha permitido Quizás cocinarse Algunas cositas más Conectarse con la alimentación Cambiar ciertos hábitos Pero hay otras personas Que se ha hecho difícil Se la ha hecho difícil Por los horarios El teletrabajo Etcétera Han consumido Más delivery Más procesado Más refinado Entonces Yo creo que Estamos viviendo Esta transición Como tú lo dices En donde Claro Hay mucho interés Por aprender de salud Por aprender de alimentación Y también es el objetivo Del libro Enseñar Ya Sobre todo en estos tiempos Que son muy movidos Pero estamos en eso Estamos en la transición De ir aprendiendo De ir cocinando Más vegetales Más integral Y de que Todo un lenguaje Este distinto De los hábitos Como más saludables En comparación A lo que venía siendo La cultura chilena Nuestra amiga Lorena pone Nunca fui muy De comer carne Pero con la cuarentena La eliminé por completo Voy avanzando En otras cosas Leche vegetal No comprar cosas De cuero Consumo Y alimentación Consciente Claro Entonces De a poquito Algunas personas Han ingresado Algunos hábitos Más sanos Etcétera Y eso yo lo encuentro Está bien O sea Paso a paso Todo es un proceso Hay personas Que se demoran Un poquito más Otras menos Pero cada uno Con su paso Su proceso Y va a estar bien ¿Cachai? Y eso también trata de Yo traté de explicarlo Un poco en el libro De que Estos son procesos Que a veces toman tiempo Y no tenemos Por qué estarnos Como juzgando Culpando Retando Porque no lo logramos En cierta etapa ¿Y a ti cómo cambia ¿Cómo te ha cambiado La cuarentena El ritmo de trabajo? ¿Has podido Seguir haciendo Estar en tus consultas En presencial O de manera virtual? No Ahora todo es Todo yo lo estoy haciendo Online Y también ha sido Una bonita experiencia Nueva y bonita experiencia Porque me ha permitido Atender personas También De otras regiones Fuera también de Chile Algunos pacientes Que se quedaron Debido al coronavirus En otros países Pero que también Necesitaban su hora Entonces De a poquito Hemos estado Como implementando El tema online Actualmente Yo estoy atendiendo Solo pacientes control O que ya estaban Antes En una listita Que teníamos Entonces Yo voy a estar entregando Toda la información De cuando se abra La agenda Para pacientes nuevos A través de mis redes sociales Justo estaban preguntando Cómo tomo ahora Con el doctor Ahí Bueno Ahí lo acabas de decir Yo quiero Bueno Ya en los minutos Que nos quedan Nico ¿Cómo podemos Definir Altenidos? Si pudiera Encerrarlo En una palabra O en un concepto En un concepto Uy Yo La palabra La palabra Que a mí se me viene Al tiro a la mente Es como Deconstruir ¿Cachai? Deconstruir Lo que hemos Lo que pensábamos Que era real Y que en realidad no Deconstruir Todas estas creencias Tradicionales Y culturales Que teníamos Deconstruir El estilo de vida Para volverlo Más saludable Y deconstruir También La enfermedad Y verla De forma diferente Deconstruyendo Esta medicina Antigua Llena de paradigmas Y llena de Cosas prehistóricas Con una medicina Más integral Más humana Más individualizada Y por qué no Con más humor Y más cercano Y has tenido ¿Y cómo ha sido El fit Con tus lectores Seguidores Porque Revisan Porque tengo aquí Tus redes En Facebook Son casi ya 62 mil Seguidores En la fanpage Del doctor Del doctor Nico 116 mil Seguidores En Instagram Y 6 mil 940 Suscriptores En YouTube ¿Cómo ha sido El feedback Con Sobre todo Con el libro Ya En vitrina Virtual o física En este caso Sí Yo la verdad Es que estoy Súper 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 Contento Súper Agradecido Como De verdad Para mí Este es un sueño Hicho realidad Porque Que las personas Quieran leerlo Y el cariño Recibido Y los mensajes Y las personas Que me mandan Ahí Cómo Cómo lo han leído Que se ríen Que lo entretienen O que han aprendido Algo O lo han compartido Con su familia O lo leen Con su papá Incluso una señora Me contaba Que su hijo De nueve años Lo estaba leyendo Entonces Un gasto Vitamina Mitos Y seguir Seguir Al doc En sus redes ¿Cómo Lo ubicamos Doc En redes? Es Arroba Doctor Nico Soto De R Nico Soto Y ahí me pueden encontrar Y yo siempre estoy subiendo Hace mucho tiempo Y siempre Todos los días Hay información Gratis Tocamos distintos temas La semana Hacemos en vivo Hacemos Dicinta Interacción Así que Todo eso En Instagram En Facebook En TikTok También Hay toda la información Gratis Para que las personas Puedan seguir aprendiendo Y si se motivan Ahí También a profundizar Con el libro Menos Doctor París Más en Doctor es Nico Soto Nico Soto Autor de Alto Emitos Editado por Grijalvo Muchísimas gracias Por este Por esta hora de conversación Con los traficantes de cultura Muchas, muchas gracias Por la invitación Y gracias a todos los Machines que se conectaron Muchas gracias A quienes están viendo Gracias Y nos vemos En otra hora de conversación Nos vemos Chao Machines que se conectaron Machines que se conectaron Machines que se conectaron Machines que se conectaron Machines que se conectaron